Buenas, qué delicia estar en este Festival de Poesía Internacional de Chiapas y gracias por la invitación Maritza. De verdad que me da mucha alegría. Yo soy Bela Clara Ventura, colombo-mexicana, resido en Israel y me va a dar mucha alegría leerles mi poema de hoy. Se llama Corrupción, algo picante. Dice, sí señor juez, me declaro corrupta de pies a cabeza. Ningún rincón de mi cuerpo es inocente. Ante su amor me entrego. Caricias, besos, preámbulos y juramentos es el precio. Vendo mi corazón al suyo, me dejo llevar por sus provocaciones. Sé que al infierno de sus llamas iré a parar. Un llamado de conciencia a la entrega del sentimiento. Pasión que me condena a rendirle favores, tanto carnales como espirituales. Ya no llevo cuentas. A él me debo como diosa de sus sueños. Me corrompe con sus dádivas generosas, llamativas, eufóricas, exorbitantes, llenas de belleza como el lujo del corrupto. Disfruto plenamente de sus exigencias. Pecado de los sentidos. Sentir que le pertenezco bajo el secreto de nuestras intimidades. No las negaré, señor juez. Ocultas permanecen frente a la mirada envidiosa de aquellos que jamás han sabido amar. Nosotros a diario lo probamos al estrecharnos la mano, sellando nuestra unión. Alianza que me reprocha el no saber controlar mis instintos de mujer fogata. Se devora en el crimen de amar al hombre que me compra la vida bajo la amenaza de amarme hasta la muerte.